Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me han visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos a sal del pensamiento que puedo recordarte a otra persona amada. Cúrame, aunque pase mucho tiempo, no olvidaras el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día que nací. Cúrame, quédeme, quédeme alza la locura. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Cúrame, quédeme alza la locura. Cúrame, quédeme alza la locura. Cúrame, quédeme alza la locura. Así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Amén